...Massa y Grabois. Yo después de escucharlo a Grabois lo que dice de Massa, no creo. ¿Había dicho que era un sorete? Para decirlo en términos... Sí, un cagador. Un cagador, te lo confundí. No hay muy buena onda. No, no. Y el viernes, en teoría, ahora nos contamos lo del gasoducto. Dale. Porque el viernes ahí parece que una cumbre K unido... Lo que no pudo nada, los une un gasoducto. Una cosa... Hay que ver si va Alberto, ¿no? Hay que ver si va Alberto. Y porque si va Cristina... Y Cristina también. Es difícil imaginar que vaya Cristina si va a estar Alberto Fernández después de lo que se andan diciendo. Me parece que Alberto en ese gasoducto tiene menos que hacer que Cristina Kirchner. Vamos a hablar un poquito de economía con el doctor Raspina. Escúchame, hay un mito circulante. Hay como un fantasma, ¿viste? Como decía Marx, que es el fantasma de la devaluación. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Qué pensás que va a pasar? Hay devaluaciones, obviamente. Está devaluándose la moneda. Pero ¿va a haber una gran devaluación después de las elecciones? Y no mientas porque si son gobierno, esto queda grabado y después decís que no y va a terminar pasando. No, no, no. Bueno, yo creo que hay que dar vuelta a la pregunta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más se puede sobrevivir con este cepo que está dilapidando las reservas del Banco Central? Que son, digámoslo, respaldo de los depositantes en dólares. Quedan hoy líquidos en el Banco Central, 2.000 millones de dólares. O sea, no hay plata. No hay dólares. No hay millones de dólares, no alcanza ni para dos meses. Alcanza para... Depende de cómo se administren las importaciones, cuántas exportaciones haya. Y quedarán 2.000 y pico de millones de dólares, equivalente en yuanes, que son para importar desde China, en teoría. Ahora se usó para pagar al Fondo Monetario, pero básicamente están limitados a eso. O sea, la situación es recontra crítica. Claro, entonces la pregunta es al revés. O sea, ¿quién podrá Maza mantener el cepo y evitar esa maxi devaluación que él mismo está creando con la emisión descontrolada de pesos que se generaron en el último año? O lo tendrá que hacer otro gobierno. Esta es la pregunta, es al revés. O sea, las reservas se están agotando y lo que está pasando es que Maza está coqueteando con la hiperinflación. Porque cada día emite más pesos y tiene menos reservas. Entonces sostiene un dólar que es absolutamente artificial, al cual acceden solo algunos empresarios. Algunos de buena ley, digamoslo, y otros no tanto. Algunos hay algunas denuncias respecto a cómo acceden a esas divisas baratas. Bueno, si yo fuera Maza y fuera malo, ayudaría a los empresarios que me ayudan a mí. Entonces le liberaría dólares para que tengan campaña por mí. Ese es el país que queremos desenredar y sacar efectivamente. El país de la truchada, de decir quién importa, quién exporta. No doy fe de qué pasa en este país, pero... No, son cosas increíbles. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a esta locura y nos parece loco que un gobierno quiera salir del cepo. Pero aunque el próximo gobierno quiera mantener el cepo, digamos, un año para hacer un supuesto buenismo y creyendo que así ayudamos a los argentinos, cuando en realidad los vamos a hundir, si los metemos en más cepo, porque va a haber más inflación y más crisis, la pregunta es otra vez al revés. ¿Cómo hace un próximo gobierno? ¿Cómo hace este gobierno para sostener este desastre? Y me parece que se le están terminando las balas. Hoy depende básicamente de China. Si China no le renueva o no le da el segundo tramo de 5.000 millones de dólares, yo veo casi imposible que Massa pueda llegar en condiciones razonables con este esquema. ¿Eso significa llegar sin una brusca de evaluación? Yo creo que lo que va a terminar haciendo Massa, que hablo con los empresarios todo el tiempo, es decir, mirá, el dólar oficial rige solo para algunos alimentos, porque son exportaciones netas, y el resto va todo al tipo de cambio. Hoy los fletes en Argentina van al tipo de cambio. Todos los importados que no sean bienes de consumo masivo van al tipo de cambio paralelo. Y lo mismo va a pasar con el resto de la economía. Y va a quedar, como pasó en Venezuela, un cartelito que diga dólar a 2.50, al cual acceden muy pocos, pagan básicamente los exportadores. La gran diferencia con Venezuela, que Venezuela es importador neto de alimentos, con lo cual cuando no tuvo acceso el importador a ese dólar, los alimentos se fueron al paralelo. Hoy los alimentos pueden quedar ahí, digamos que es una retención implícita al campo, y el resto de la economía se irá inflacionando el paralelo. Una pregunta, si el dólar oficial que está en 2.50 se va a 500, que está el blue o el paralelo, ¿eso quiere decir que el paralelo que está a 500 se va a ir a 1.000? No, depende si vos salís sin plan. Si masa sale del cepo ahora desordenado, podemos ir a una hiperinflación. El próximo gobierno tiene que salir rápidamente, pero no ingenuamente. Y tiene que salir con un plan. Y si ese plan incluye un acuerdo con el FMI al principio, mejor. Y si salimos, las soluciones van a llegar antes. Si postergamos, van a llegar después. Si vos fueras ministro de Economía de Patricia, en un eventual gobierno de Patricia Bull, y en una eventual ministería tuya, no sé si existe esa palabra, ¿qué es la primera medida que tomás? ¿Sacás el cepo? ¿Por dónde arrancás? No, yo creo que nosotros tenemos que empezar con un conjunto de leyes, en lo estructural, que muestren que la Argentina empieza a cambiar. Eso es básicamente una ley de protección de inversiones, que le dé estabilidad fiscal, beneficios impositivos a los grandes inversores, a los pequeños inversores también. Es una modernización de las leyes del trabajo para pulverizar la industria del juicio, que no es culpa de los abogados, es culpa de las leyes que son malísimas, vienen de la época de Menem, las multas, todas esas cosas que hay que eliminarlas. Y tercero, hay que hacer un paquete de regulador para simplificar, desmalezar la economía. Eso para empezar, digamos, ¿no? Y obviamente, para que esas inversiones lleguen, tenés que salir del cepo. Y eso es un proceso... ¿Y cuánto se sale el cepo? Cuanto antes, mejor. ¿Pero que antes son meses, años, días? No, yo creo que hay que salir muy rápido. No puedo decir... ¿En el primer mes? No, depende de estas condiciones. Como necesitamos un plan, necesitamos un acuerdo con el fondo, hay que ver cuánto nos lleva eso, pero también hay que ver cuántas reservas recibimos. ¿Y con el fondo, Luciano, no se está hablando de la oposición? Lo que creo que no voy a hacer es seguir gastándome los dólares que respaldan los depósitos de los argentinos, que están en el Banco Central, los encajes. Porque eso me parece sumamente riesgoso y te diría Rayano con la ilegalidad. Entonces, la pregunta... Te pregunté si no se está dialogando con la oposición, teniendo de la oposición con el fondo, porque Massa avanza con negociaciones, parece que el fondo te las tira, esperando las paso, pero de algún modo, en algún momento, ustedes van a tener que ser llamados, convocados por Massa, para decir, bueno, vamos todos en bloque a hablar con el fondo, porque no se puede renegociar ahora, volver a renegociar en diciembre. No, el gobierno lleva su propia negociación, y cuando las urnas pongan sobre la mesa quién puede ser el candidato, imagino que el fondo, como ha hecho en otros países, lo ha hecho en Brasil, lo ha hecho en Ecuador, convocará a referentes a la oposición a escuchar su opinión, a escuchar su programa de gobierno, y eventualmente a trabajar en un futuro programa. Yo creo que para octubre, si nosotros ganamos en primera vuelta, es muy probable que el programa con el fondo ya esté caído. ¿Puede ser una pequeña asuridad, Cepo? Bueno, apenas está, digamos, ahora todavía no tenemos la renegociación, falta, es muy probable que el fondo le dé los desembolsos que necesita para pagar lo que tiene que pagar en agosto, bueno, julio, agosto y septiembre, octubre viene un desembolso más grande, yo creo que en octubre el gobierno, si no tiene una revisión, va a entrar en arrias, y va a habilitar, creo, por eso yo imagino, yo imagino que el fondo monetario que va a estar haciendo malabares para darle, renovar, porque no ha cumplido nada, Massa, con lo que prometió. Y Massa depende del fondo. El programa con el fondo era malo, era inflacionario, generó una bomba, nosotros lo anunciamos cuando se discutió en el Congreso a principios del 2022, y pasó lo que nosotros dijimos. Ahora, de ese programa que era malo, Massa no hizo nada, se dilapidó todo, anticipó con el dólar soja, uno, dos, tres, está tirando las importaciones, está anticipando recursos del año que viene por un billón de pesos en el tema de IVA que no se permite aplicar. Está siendo, destrozando el futuro de los argentinos en el altar de su elección y de su candidatura, esto el fondo lo sabe, y está evaluando cuándo conviene soltarle la mano a este gobierno, porque cree, y esto es análisis, no información, que es peor tener al kirchnerismo suelto sin ningún programa y sin ninguna restricción que tenerlo dentro de un corset razonable. Preguntarte dos cosas, primero tenés un tuit de la semana pasada tuyo que te quería preguntar por ese tema, a ver, esto es sobre la salida del CEPOS, está formulando mal la pregunta, lo correcto sería preguntar cuánto tiempo más se puede mantener en el CEPO. Hay que hacer la consulta. Ahí contaste un poco. Sí, por favor, pero el Banco Central se ha gastado 8 mil millones de los 10 mil que respaldan los depósitos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir con este delirio, de mantener un dólar que es artificial, salvo para los amigos que tienen acceso? Y bueno, esto es una realidad, y me parece que se está jugando con fuego. Pero, ¿cuántos los depósitos de la gente están usando? Se llama encajes eso, ¿no, Diamantino? A ver, ¿cuántos? Yo te digo que hay 10 mil millones de dólares de encajes que respaldan los depósitos, son más o menos 13 mil, 14 mil millones de dólares, el resto está prestado. Y te digo que hay 2 mil millones de dólares cash, quiere decir que faltan 8 mil. O sea, hay 8 mil palos de la gente que está haciendo el gobierno. A los banqueros no les gusta que lo digan, pero es así, o sea, y yo creo que como hay una expectativa que vengan juntos por el cambio, lo que puede pasar muy probablemente cuando ganemos nosotros retornen los 15 mil millones de dólares que se fueron a cajas de seguridad en los dos últimos años, pues no tienen confianza. Pero no importa, no importa que después retornen, digamos, el gobierno está al límite de la ley con esto, el Banco Central está jugando con fuego, y lo que es peor, están amplificando los problemas que le van a dejar al próximo gobierno. Bueno, ahí me va mi pregunta, primero, cuando hablamos de estar usando los encajes de la gente, también son empresas, fondos del nuevo gobierno. Obvio, sí, 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 no es que están usando la de tu cuenta, digamos, la de Home Banking que la están gastando. Para llevar tranquilidad, pero hablando del CEPO, porque la situación en diciembre, este diciembre va a ser mucho peor que la de diciembre del 2015, es decir, que van a haber menos reservas en el Banco Central, que los que importan van a tener más deuda con aquellos a quienes les compran, en comparación con 2015, básicamente la situación va a ser peor. Y vos decías, va a depender la rapidez con la cual sacan el CEPO de un plan, de lo que consigan con el fondo, básicamente es de dónde consiguen dólares para poder sacar ese CEPO con un respaldo más fuerte que el actual. Sí. Déjame decirte algo, digamos, el próximo gobierno tiene que generar credibilidad desde el principio, para eso tiene que mostrar un plan, si ese plan tiene sello de aprobación del Fondo Monetario, mejor, tiene que mostrar una senda fiscal y eso va a permitir desenredar toda esta maraña sin que tenga tantos costos sobre la gente. Obviamente eso va a ser un proceso, no va a ser el primer día. Los dólares van a venir si nosotros podemos recrear esa confianza, los dólares van a venir si salimos del CEPO, no si lo dejamos. Hay muchísimas inversiones, y yo no quiero decir que esto sea la lluvia de inversiones ni nada, porque hay inversores reales, hoy estamos, en estos días se está negociando en el Congreso la ley de protección para las plantas délicas. O sea que hay inversores parados esperando que vengan ustedes a gobernar para poner la plata. No, nosotros no, nosotros no. Esto quiero ser claro. Yo en el 2015, 2016, recibí un montón de tipos de Wall Street que venían a comprar bonos. Hoy no recibo de Wall Street, recibo inversores reales que vienen a la Argentina porque Argentina tiene por delante, digamos, la transición energética, la descarbonización que pone a la Argentina en el centro de la geopolítica global. Y esto es un dato. Ahora, vos con los recursos naturales, esto también lo dice Patricia, vos podés ser Noruega o podés ser Nigeria. El plan del peronismo es ser Nigeria. Es taxar a esos 3, 4 sectores, por eso mandó las leyes ahora y con eso repartir planes con urbano. Nosotros queremos desarrollar la Argentina. Con esto te quiero decir que los problemas del peso no se van a arreglar con el flujo de dólares de inversores. Por eso empezamos, te dije, la primera ley es la ley de protección de inversiones que es lo que nos piden los inversores en minería. Obviamente litio o el angás que son los de vaca muerta y hidrógeno verde. Energía, claro. Están muy atrasados igual. Y eso es real, creeme que eso es real y están esperando, pero por supuesto necesitan condiciones legales, jurídicas que las vamos a crear y condiciones macroeconómicas que también las tenemos que recrear. Ahora, lo que digo es si hacemos eso tenemos una enorme oportunidad. Bueno, Eugenio, ¿vas al supermercado? Sí, voy al supermercado. ¿Qué es lo que más te sorprende de los aumentos? Porque tenemos acá Diamantina Investiga que ahora vamos a charlar. ¿Precio por precio? No, pero algo que te has sorprendido, que digas, che, que cae está la papa. La verdura, sí, la fruta, la verdura, es una escalada de precios espantosas. Y vos confiás que ustedes lo van a poder ordenar a ellos. Mirá, yo confío que vamos a tener programas súper razonables, pero además una conducción política, un destino hacia donde vamos, ¿no? Y la verdad que vos hablás y yo no puedo creer más a candidato a presidente, no solamente por todo lo que nos está pasando hoy, sino que él les está ofreciendo a los argentinos para hacer... Los creadores de la economía está rota, vamos a arreglar la economía. Sí, sí, pero además políticamente, ¿no? ¿Quién puede estar pensando en un masa con un copamiento del poder como va a ser Cristina Fernández de Kirchner? Cuatro años más como Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner porque va a ser un caos. Lo que pido, entonces, escuchando esto, es cierta racionalidad para saber que para salir adelante necesitamos un Congreso fuerte. Entonces, no dilapidemos el voto a los argentinos para saber que al próximo gobierno hay que darle el poder en el Congreso para poder dictar las leyes a las que está haciendo referencia a la espina que nos van a sacar adelante. te voy a dar el changuí de que lo vayas pensando porque en general los que vienen los agarramos medio Norosay. ¿Qué leyes vas a presentar si sos senadora? Porque cada candidato que le preguntamos qué leyes van a presentar se quedan así mirando a cámara como, bueno, tengo un paquete de cosas. No, yo tengo claro que... Perfecto, ahora te vamos a preguntar. Diamantina investiga. Trajimos un juego hoy. ¿Cómo es esto ahora? Aprovechamos que nos vino Johnny. ¿Cómo reinar una carrera periodística seria en la nación? Contanos a ver. Vamos a jugar, vamos a tener una ruleta que armó la producción. Hoy salió el billete de dos lucas. Salió hace unos días, todavía muy poca gente lo pudo ver en sus manos. Yo no lo vi todavía. ¿No lo viste? ¿Lo tuviste? El morando le dicen. El morando, dos lucas, exactamente. Pero lo que dice el Banco Central es que ya hay 29 millones de billetes de 2.000 dando vueltas en circulación. ¿Mirá? Así que vamos a ver el que lo reciba. ¿Quién los tiene? ¿El amigo de Cristina? Es menos del 2% del circulante, es poco. Pero bueno, acá el juego es una ruleta, hay productos y ustedes tienen que adivinar. ¿Qué compras con dos lucas? Exactamente, parece un juego de preguntados, pero por ejemplo. Acá lo voy a agarrar la vuelta.